Una investigación puso en evidencia lo fácil que es conseguir en menos de 24 horas estupefacientes a domicilio por internet en Bogotá. Lo hacen a través de una de las redes sociales más utilizadas en Colombia. Esta es una conversación con el distribuidor. ¿Hacen envíos el día de hoy? ¿Se puede pagar por transferencia? Claro que sí. Súper, ¿cuánto sería el envío para hoy? 130 mil. Para no ser descubiertos no solo emplean palabras clave, sino que envían la droga camuflada en otros productos y artículos. Incluso utilizan empresas de mensajería tradicional. Palabras clave para poderla encontrar. Inclusive envía otro tipo de mercancía asociada para poder camuflar como tal el envío de este tipo de drogas. Pero encontramos desde LSD, cocaína, marihuana y extracto de THC. La denuncia prende las alertas por la facilidad y por la falta de control. Pues es preocupante en particular porque quienes confluyen en estas redes sociales o el común lugar de encuentro es en particular para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y estamos en una época de pandemia donde hay un mayor confinamiento, donde hay una mayor propensión a manejo de este tipo de elementos y herramientas digitales. Para los expertos, las autoridades deben mejorar sus capacidades en la esfera digital. En otras palabras, esto redunda en que deben tener mejores puntos estratégicos contra la delincuencia tradicional y la ciberdelincuencia. Dos, mejorar los canales de denuncias y el sistema de justicia. Además, expresan su preocupación también por la facilidad de conseguir otro tipo de artículos, como por ejemplo, armas traumáticas, que pueden ser compradas y enviadas en menos de 24 horas.